Hola, hola a todas mis gentitas hermosas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal, Barga Llena Corazón Contento. Mi nombre es Isabel. Hoy vamos a hacer una receta sencilla y es una deliciosa sopita de lentejas. Vamos a ver los ingredientes que necesitamos. Vamos a necesitar una taza y media de lentejas, aceite para freír, necesitamos un cuartito de cucharada de pimienta molida, un cubito de consome de pollo, sal al gusto, un manojito de cilantro, un cuartito de cebolla, un diente de ajo y cuatro jitomates. Eso es lo que vamos a necesitar. Lo primero que vamos a hacer es poner a remojar toda la noche nuestras lentejas. Yo ya las tengo remojadas, las dejé toda la noche, ya las enjuagué, les quité el agua con que estuvieron remojando, las enjuagué y ya quedaron así. Ahora sí las vamos a poner a cocer. Aquí tengo ya esta cacerola con agua que ya está casi hirviendo. Aquí vamos a vaciar nuestras lentejas para que se cuezan y cuando estén blanditas, le apagamos a la lumbre. Mientras nuestras lentejas se cocen, vamos a licuar nuestro jitomate. Vamos a partir así en grasos pequeños para ayudarle a nuestra licuadora. También le vamos a poner la cebolla y el diente de ajo. Y le vamos a poner una taza de agua y lo vamos a licuar. Ya tengo esta cacerola aquí calentando. Le vamos a poner un chorrito de aceite, aproximadamente una cucharadita. Y aquí tengo ya el jitomate licuado. Ahí se lo vamos a poner. Le voy a poner un chorrito de agua nada más para enjuagar el vaso. Le ponemos la pimienta, un cuartito de cucharada. El cubito de consomé de pollo. Una cucharada de sal. Y le vamos a poner el cilantro. Y aquí lo vamos a dejar que empiece a hervir. Miren, ya nuestras lentejas llevan 20 minutos hirviendo y ya están bien suavecitas porque las dejamos remojando toda la noche. Entonces se cuecen muy rápido. Ya les vamos a apagar. Ya nuestras lentejas ya están cocidas y nuestro jitomate ya está sazonado, ya está hirviendo. Entonces vamos a pasar nuestras lentejas a esta cacerola. Cuidado porque está muy caliente. Ustedes le pueden poner aquí tocino, salchicha, no sé si las quieren acompañar con algo más. Le pueden poner para que estén más ricas, para que queden más ricas. Pero yo las voy a dejar así. Ya terminamos de pasar todas nuestras lentejas aquí al jitomate. Ya las vamos a dejar hervir aquí como unos 10 minutitos que hiervan. Le probamos de sal. ¿Qué tal quedaron de sal? Si le hace falta le ponemos. Yo ya probé las mías. Están bien de sal. Y lo dejamos aquí y ya le apagamos a los 10 minutitos. Ya pasaron 10 minutos. Ya nuestras lentejas ya están listas. Ya están bien de sal. Ya les vamos a apagar. Ahora sí ya están listas estas deliciosas lentejas o sopita de lentejas, como ustedes quieran decirle. Espero que la puedan preparar. Quedan riquísimas. Suscríbanse a mi canal. Denle like. Toquen la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando subimos un nuevo video. Y compártanlo, por favor. Comenten también, por favor. Ahora sí, vamos a probarlas. Aprovechito. Quedaron deliciosas. Están muy ricas. Bien calientitas. Si quieren ponerle tocinito, le pueden poner, le pueden poner salchicha, o le pueden poner chuleta humada. O sea, lo que ustedes quieran ponerle. Quedaron deliciosas. Prepárenlas, consultan a su familia. Y nos vemos en un nuevo video. Adiós. Adiós.